El argentino Jonathan Alberto Morán y Quienes Cerda son dos de los refuerzos que llegaron al Municipal Pérez Celeón para el Torneo de Apertura 2024. Ambos están de lleno trabajando en la preparación para dar lo mejor en el equipo. He visto un nivel bastante alto, una intensidad bastante alta. Siento que hay un grupo bastante comprometido y también que hay metas muy claras. Si bien es cierto, el torneo pasado fue un poco complicado para la institución. En este torneo se busca darle vuelta totalmente a la situación. Ojalá estar peleando en los primeros lugares y ser un equipo bastante complejo. Que hay un grupo bastante bueno de jugadores y en la parte humana también. Entonces, pues obviamente eso facilita mucho la adaptación. El trabajo en cancha lo hace más fácil. Entonces, yo siento que para que podamos hacer un gran campeonato tenemos que hacer una cohesión como personas, ¿verdad? Como grupo. Y pues obviamente eso ya va encaminado porque queda una base bastante grande del torneo anterior. Que al final yo siento que lograron cosas o lograron resolver la situación en la que estaban porque se unieron y creyeron como grupo, ¿verdad? Entonces venir a acoplarme, a reforzar y aportar en todo lo que yo pueda, ¿verdad? El torneo está muy marcado, ¿verdad? Hay equipos que han hecho grandes inversiones y pues obviamente apuntan a liderar la tabla. En el caso de nosotros también el equipo ha hecho un gran esfuerzo. Entonces creo que es retribuir ese esfuerzo, esa confianza en resultados, ¿verdad? Vamos a pasar invictos todo el torneo, pero en cuanto a nuestras posibilidades, ser un competente competitivo, dar pelea de visita y hacer respetar la casa. Tengo sensaciones buenas, estamos entrenando duro para lo que viene en el campeonato. Estoy muy contento de haber llegado a esta liga, a un lindo equipo, un gran club, donde las sensaciones son buenas. Se trabaja muy bien, buena gente y bueno, el club la verdad que impecable, ¿no? En infraestructura, bien ordenado, entonces eso es importante. Así como dicen ustedes que son fiel, que sigan apoyando, que confíen en el grupo, que está trabajando bien para dar lo mejor de cada uno. Y bueno, de mi parte espero poder darle muchas alegrías y también se van a encontrar con un jugador que no le gusta dar pelotas por perdida. Soy un jugador muy sacrificado y bueno, siempre la camiseta que me toca defenderla la defiendo a muerte porque uno de esto vive. Le da de comer a la familia, se viste, entonces lo tomo como tal este trabajo como para siempre progresar, ¿no? La fecha de inicio de la apertura 2024 será el 21 de julio de 2024 y la posible fecha de finalización sería el 22 de diciembre de este año. En cuanto al clausura 2025, el torneo se jugará entre el 12 de enero de 2025 y la fecha de finalización sería el miércoles 28 de mayo de ese año.